la meta de hoy si pasamos los 3 millones de profit más para arriba juntamos junto con los 3 millones que están en el cofre o sea si hacemos 5 millones juntamos junto a los 5 millones que está en el cofre y todo lo que se haga se comparte entre todo lo que estamos se hicieron 8 millones los 8 millones se comparten entre todos pero no se salgan así a lo loco por lo menos avisen para repartirles antes que se vayan y así no no se haga un desastre con los loots y ese tipo de cosas yo estaba golpeando si ese tanque me mata pierdo mis cosas no 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 te tira nada más pero te deja vulnerable contra los que rico pues yo estoy pobre no 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 está muy duro aguanta muchísimo si yo falle esa E como un campeón eh ah pero ya lo va comido eh la verdad confía dice Byron traten de evitar todas las áreas porque si el P.K. nos da aquí va a querer meterse para ratear eh va a ser la rateada de su vida si 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 viene P.K. yo lo mato jeje ahí viene por cierto y viene mira ahí viene 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 me mato ah no me mato el Coloss vele 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 a ver en el cojo se puso invi si se lanzó invi ok ya salió para la derecha si salió para la derecha acá chofa el cojo acá chofa ya está nada le tiro veneno no ahí está te mato acaxivo aguas no 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 ok está hacia abajo hacia abajo lo alcanzo ah ya sé cómo marcar ajá ya sé cómo marcar muerto muerto lo tienen lo tienen lo tienen rápido 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 no 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 se se pudo montar mataron a alguien no no mataron a nadie no no mataron a nadie no si lo bajan si lo bajan si lo bajan se puso invi no ya lo vi lo tengo aquí ok y en dónde aquí aquí conmigo ese ya montado verdad ¿saben quién eh? acaxivo ¿Se mataron? ¿Por qué? ¡Era FUJOTO! ¡El amigo de Sage! ¡No! Se le rompió todo, loco Sí, ya de hecho ya mataron a uno Byron, desmonte, desmonte Byron Ya no, ya no, ya no, regresa Byron, regresa, regresa Pasaron todos, ¿eh? Hay nueve Ay, Dios mío ¿Murieron? Tienen para atrás, tienen para atrás No se acerquen mucho No, pero hay que ver si viene Sí, mire, viene la parte ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Tire, tire, tire! ¡Viene, viene! ¡Todos tienen para atrás! Todos tienen para atrás Todos tienen para atrás Casi Vienen pochitos Me atrapa, atrapa Sí, vienen pochos, pero vienen varios Organizados No vale la pena Vale, hay más policías, ¿eh? Atento, que si se meten podemos hacerlo Sí, sí, hay que ver, hay que ver, hay que esperar de más De lejos, de lejos Ok, aquí están todos, aquí están todos los pk Pero no creo que te leen No, 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 regresen, regresen, regresen No se han juntes, no se han juntes No se han juntes, no se han juntes No se han juntes, no se han juntes Si se han juntas, lo han chotean No se han juntas No se han juntas No se han juntas No se han juntas ¿La montamos? Sí, se desmontaron Desmontado Desmontado chicos Separado Ahí les van a hacer todo Se agarraron Se agarraron Mate algunos Aquí Byron Acá hay otro Dos bajos de abajo Muerto otro Muerto otro Buenísimo ¿Quién se le murió? Ah Paco se murió Hay más hay más Se va ¿Moriste Paco? Morí Esa está llegada ¿La alcanzan? No No Dejaron uno sin lutear Un loco complejito Si le digo cuánto llevo se van a cagar Buenísima ¿Ahí luteaste todo Puck? Sí, llevo medio millón cabrón Fue el que no mate No mate pero si luteé medio millón Buenísima Si quieren vaqueamos Acá Y no le agarre Sí, vaquea, vaquea Pelea, pelea Ahorita, ahorita Esperen, 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 esperen No lleguen, no lleguen Aún no lleguen Yo les aviso cuando entren Tienes para meterte invi Que te pegue Que te metes invi Alcachafa, vení para acá Alcachafa, tira para atrás Alcachafa, me cago en la puta Alcachafa Ok, me está llegando para allá Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Quédense listos No, alcachafa Ah, mira, mira, aquí están Aquí, aquí, ya, ya, ya No, alcachafa Creo que desmontó a uno, desmontó a uno, desmontó a uno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, se desmontó, se desmontó, se desmontó, vengan, vengan, vengan Está hacia arriba No, está muy late No llegamos Byron, Byron, tú lo alcanzas, tú lo alcanzas No es que se monte Byron Ahí, 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 Paco Creo que va, creo que va a estar con No, hace la salida Tengo a invi, tengo a invi Pa' atrás, mira que está No, se va a salir, se va a salir, te va a pasar ¿Paso? Sí Acá está, pero sí, pasó Ah, no puede, tiene fugitivo, tiene fugitivo, tiene fugitivo Dale, 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 dale Fuertísimo, buenísima Ok, ok, ahora tiene invi Tiene invi, tiene invi Atentos, atentos, atentos Va a correr, va a correr, va a correr Va a correr, va a correr, va a correr Ah, poción, miren bien Poción ¿Para allá? ¿Se fue? ¿Para allá? No, no, tomó poción de invi Nooo ¿En serio? Sí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Ok, ok, ok No, no, no No, 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 no Ahí, ahí está, está arriba, está arriba No importa Fíjese Ahora está, está ¿Se puede matar? Buenísimo, eh No sabía Uy, qué rico Sí, buenísima Ay, un millón Un millón Lo mató el bot Cagadón, vámonos Buena, Polk Un millón, un millón Un millón Si me interrumpen Lo que me interrumpan no comen Buenísima, buenísima Ok, hay otro PK Aún no tiran en R con Polk Aún podemos nosotros Venga, venga, venga Aún no tiran en R Vamos a buscar al otro PK A ver si podemos hacerlo Nah, hermano, cagadón Ese gankeo Cuanto así Ahí, mira, la mata Fuerte la puerta Buena, buena Arda Entrada hacia Birkenfeld Vale, voy a meter todo Sí, mete todo Bueno Sí, ha de estar por ahí Pasó al otro mapa Pasó al otro mapa Pasó a Birkenfeld Uy Dejen, dejen que, ¿no? No, no, pero si hubiera matado él No, no, el fugitivo no lo deja pasar Ah, me imagino Voy Me parece entonces que lo mataron A ver, déjenme Yo voy en Checo Por robar Que vaya Paco Un gran carrete Lo guardamos, lo guardamos Ve Paco, ve, 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 ve Y uno que no saque mucho y ve que no Que se cede Métete, métete, Poc Métete al cofre No, yo tiene Tranquilo Álgate bien Ahí dos No, 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 o sea Ah, bueno A ver si no, Byron Vete, ve Mira, está el Kevin El Kevin que matamos hace rato ¿Se acuerdan? Con Kevin aquí Está un George Tren De verdad, de lado De 7 De 8 Lo que le están enseñando a Paco A matar gente Terrible Hay una Hay una Maldi Una Maldi Un bastón Ah, tiene una Maldi con una cura Van... Son dos Hay uno que tiene un millón y medio Ya, ya Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Son dos, son dos Van 8 plano 8 plano Desmonte y vamos Desmonte y vamos Son dos, Domas Acá está Pero tiene cura Tiene cura Tiene healer Tiene healer Directo por el healer Directo por el healer Ahí voy, ahí voy Pero se muere uno Se muere uno, Madre Cuidado con la Maldi Mi juego se me ha pegado ¿Y ahí se va? ¿Por el healer? Maten, maten al Maldi Maten a Maldi No, me hicieron Me hicieron, me hicieron Se muere, se muere Se muere, se muere Se matamos, se lo matamos Porque hay más gente A mí me mataron Si pueden recoger mi loot, ahí Se murió, se murió, se murió El otro, el otro, el Maldi El Maldi, el Maldi Vamos a por el Maldi Vamos a por el Maldi Yo lo alcanzo, yo lo alcanzo Luteo, tucu, luteo, tucu, luteo Lo llegué a alcanzar Me cago en la puta Tengo ese peso No, no, se muere, se muere Se muere, se muere ¿No tienen algo? Si, si, tengo millón Tengo millón Ahí, ahí en mi Ahí, ahí hay loot Aquí, atrás, aquí Atrás, atrás, atrás En mi cuerpo hay loot En mi cuerpo hay loot Ahí agarro Ahí llevo veneno este otro Me dice Hazle daño, hazle daño Hazle daño, hazle daño Hazle daño, Poc No, ya, espera, que tienes Hazle daño, uno conmigo Conmigo, uno conmigo No, ya estoy muerto, ya estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Ven conmigo Estoy muerto Si lo puedes matar Ah, se escapó Se escapó la Maldi Ayuda aquí, porfa Ayúden a Pocras Que es un Maldi, eh Ojito No, 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 no Ayúden a Pocras No sé, creo que se fueron a lootear todos.